Y fui... ¿Cómo se acuerda que se hiciste? Sí, me acuerdo perfectamente. Resulta que mi padre, esta mañana, del 9 de noviembre, amaneció con una fiebre muy alta que preocupó a mi madre porque era una gripe o una angina sumamente fuerte. Finalmente, nosotros fuimos al colegio y cuando volví a esto de las 4 de la tarde a mi casa, la primera cosa es que pregunto por mi padre. Y me dijeron al papá llevarlo. ¿Cómo llevarlo? La llevó la Gestapo. Y te dice, ¿cómo la pueden llevar la Gestapo si tenía fiebre? A la Gestapo no le importa si uno tiene fiebre. Y la cosa curiosa es... Mi padre, el día siguiente, en el campo de concentración, no tuvo más fiebre. La gripe o la angina, lo que era, desapareció en el acto. Pero yo no le puedo contar mucho qué pasó en el campo de concentración. Porque mi padre se negó rotundamente, toda su vida, hasta su muerte en Inglaterra, en el 62, de hablar detalles de qué pasó en el campo de concentración. A él lo llevaron a Sachsenhausen, y estuvo ahí cinco semanas más o menos. Pero me recuerdo mi tremendo shock cuando vuelvo al colegio, creo que fui el 13 de diciembre, y encuentro, mi padre había vuelto, y estaba en la bañadera, y le habían rapado la cabeza. Y los dedos de los pies estaban congelados, porque era noviembre a diciembre, y hacía mucho frío, no le daban frazadas, y mi padre se congeló los pies. Pero cuando vi a mi padre, con la cabeza rapada, uno hubiera pensado, un ser humano siente lástima o alegría al ver al padre. Pero tengo que decir la verdad, cuando vi esta cabeza rapada, yo sentí asco. ¿Por qué sentí asco? O shock, no sé cómo explicarlo. Pero me entró profundamente en el recuerdo, y después voy a mostrar una o dos fotos de mi padre rapado. Pero mientras que mi padre estaba en el campo de concentración, a todo esto, mi madre se portó muy heroicamente, se fue a la central de la Gestapo, pidiendo por la libertad de su marido, y la consiguió cuando mi padre había firmado que dejaba todos sus bienes al Tercer Reich. Y mientras tanto, ella se puso en contacto con organizaciones judíos para organizar la emigración de sus tres hijos. Y para mí, si muy puso en contacto con medios, los juegos de compresurebooks, Una vez más importante,